¿Qué le pasa? ¿Cómo te sientes de estar en este lugar el día de hoy? Emocionado, emocionado, grande de seguir participando. Ya llevo varios años viniendo a los premios y lo más importante es que vengan, porque yo creo que es muy importante darle una palmadita, un abrazo, un aliento a todas las personas que están dedicando su arte para Dios. Vente ya, técnicamente de la familia y le agradezco mucho a Mauricio Scott, que me ha hecho parte de la familia hace años. Somos muchos y venimos todos. De hecho, vengo derechito de ensayo, derechitito de ensayo. Mañana tengo otro ensayo bien temprano, porque el sábado es mi primer concierto en Monterrey, festejando mis 15 años como solista. Para cerrar el tour somos muchos y venimos todos, del cual estoy infinitamente agradecido con Dios por todo lo que me ha puesto. Hoy me enteré que llevamos mes y medio en el top ten de ventas del disco, lo cual también le agradezco mucho porque ya no se venden discos. Normalmente la gente ya utiliza las plataformas digitales, entonces saber que estoy en un buen lugar en ventas, se lo agradezco infinitamente al público por el cariño que tienen por mi música, obviamente a Dios por encima de todo. Y la gira va maravillosa, ya la vamos a cerrar, porque arranca los 30 años de OV7 y para cerrar mis 15 años como solista, entonces disfrutándolo mucho. Hola amigos de Rema TV, soy Calimba, les mando un abrazo grande y que Dios los bendiga mucho.